Gracias, gracias, muchas gracias por invitarnos a exponer el caso de la refinería de Musquiz. Gracias a la Fundación VivoSano, muchas gracias a la EMA y sobre todo gracias a David D. y a Domingo Jiménez Beltrán. A estos dos últimos por su impagable trabajo de tantos años y por el que les espera. Gracias a todos. Aprovecho para saludarles aquí porque varias personas, gracias a Marije, por favor levántalo, identifícate, ¿vale? Os podéis dirigir a Marije o cualquiera de las personas que están sentados con nosotros estos días. Yo me dirijo a ustedes como abogada de esta coordinadora. A mí también me gusta mucho el trabajo de Kleinher y espero que en algún momento nos echen una mano. Pero de momento actúo como abogada de este colectivo. Les adelanto que lo que voy a intentar hacer hoy va a ser compartir con ustedes tres afirmaciones muy sencillas, que son las siguientes. Muy sencillas porque voy a intentar al máximo ceñirme al tiempo que me han dicho del que dispongo. En primer lugar, las refinerías no deberían estar en el centro de las poblaciones. En segundo lugar, si tenemos una refinería en el centro de una población, esta refinería no debería ser ampliada si ello pudiera suponer un riesgo de incremento de la contaminación y de riesgos para la salud humana. Y en tercer lugar, es el tercer acerto y nos vamos a mover nada más en torno a estas tres cuestiones, si en pleno siglo XXI se toma la decisión política de autorizar la ampliación de una refinería en el centro de un núcleo urbano, deberían existir evaluaciones y controles rigurosos, científicos e independientes sobre su funcionamiento y sobre sus riesgos. No tenemos nada de esto. Ahora me voy a permitir desarrollar un poco, siempre dentro del tiempo que me han concedido, estos aspectos. ¿Esto no puedo ser? Vale. Perfecto. Gracias. Bien, empezamos entonces por el principio y en el principio había una marisma. No sé si esta foto es muy buena, pero en Musqui se instaló una refinería sobre esta marisma. En la costa de Vizcaya, cerca de Bilbao, en plena dictadura, sin posibilidad de opiniones independientes, una refinería de petróleo que ha llegado a ser la segunda en producción y en tamaño de Europa, se instaló en el año 1968. Aquí la tenéis. Hoy es propiedad de Repsol y de Cuchabank. Me interesa mucho que en esta diapositiva, y en la que va a seguir, se fijen ustedes en la cercanía de la refinería a los núcleos de población. En el radio, bueno, Musqui, la población de Musqui, donde se enclava la inmensa parte de la refinería, tiene unos 7.000 habitantes. Y en el radio de 5 kilómetros, que es lo que la Agencia Norteamericana de Protección Ambiental considera como vecindad, tenemos una vecindad de unos 13.000 personas. Bien, aquí se aprecia mucho mejor lo que estábamos comentando. Bien, bueno, como íbamos diciendo, si tenemos una refinería en pleno centro de una población, no debería ser ampliada si ello puede suponer un incremento de la contaminación o del riesgo para la salud humana o ambiental. Pero en el año 2006, perdón, se inicia la autorización de la ampliación. Y la ampliación, como veis en este diagrama, voy a usar muy pocos, pero esto es interesante que reparemos en ello. Según los datos de la propia empresa, en su estudio de evaluación de impacto ambiental, suponía un incremento de las emisiones de CO2 de un 7%, 831 toneladas, incremento de las emisiones de NOx de un 14%, 493 toneladas, y un incremento de emisiones de partículas que no sabemos bien si eran las pequeñas de 2,5, las más peligrosas o las de 10, porque en aquellos detalles ni siquiera se entró en la evaluación de impacto ambiental, de 25,3 toneladas anuales, que supone un incremento de un 3,6 respecto a las emisiones anteriores. Esta foto recoge la entrada en la población de una de las piezas del coque. Y me ha interesado traer aquí esta foto, aunque no he traído muchas más, porque ilustra bastante bien la sensación de agobio y de invasión que un ciudadano normal que esté viendo esto desde la ventana de su casa o que esté con sus niños cruzando la calle puede llegar a sentir en este momento. Bien, se generó desde luego un importante movimiento de oposición vecinal, que es el que ha dado origen a la coordinadora. Y una de las más poderosas razones para este movimiento de oposición vecinal fue la preocupación por la salud. Esta preocupación se deriva no solamente de la propia experiencia de los vecinos, de su experiencia cotidiana, sino del hecho de que por las mismas fechas se habían conocido los primeros resultados oficiales de los trabajos elaborados en el marco del Atlas de Mortalidad en áreas pequeñas de la comunidad autónoma del País Vasco. Según esos datos, la población de la zona presentaba una mayor mortalidad que la media de la comunidad en el conjunto de todas las causas de defunción, en particular por cáncer de pulmón y por cáncer del tracto aéreo digestivo superior. Cuando en aquellos días, ¿verdad, Sara?, os interesabais por este asunto, desde las autoridades autonómicas vascas se nos decía que esta era una zona con un alto nivel de tabaquismo. Esta refinería, por lo visto, no la ve nadie más que los vecinos que comparten con ella su espacio. Bien, pese a ello, pese a esta situación que se estaba dando en aquellos momentos, durante el proceso de autorización de la refinería hubo un único pronunciamiento de las autoridades sanitarias. Esto, como veis, fue un informe de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno Vasco que está incorporado al expediente de autorización y que decía que no procedía a hacer observación alguna. Un informe de dos líneas y nunca hubo nada, ni antes ni después. Solo parece ser que en los últimos tiempos tímidamente se comienzan a llevar adelante por parte de las autoridades sanitarias alguna aproximación de la que todavía no tenemos noticias en cuanto a sus conclusiones, ni siquiera preliminares. Bueno, en cualquier caso, este informe fue dado por válido en sus propios términos y cuando pedimos la revisión judicial, antes se ha hecho bastante referencia a los aspectos legales de esta cuestión, en realidad lo que nos vinieron a decir los jueces, en este caso del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, era que si a los vecinos no nos satisfacía este punto de vista de la Dirección General Pública de la Salud, aportásemos periciales. En el siguiente pleito que tuvimos aportamos periciales, contamos con dos médicos especialistas en epidemiología ambiental que presentaron periciales y esas periciales no fueron consideradas en la sentencia, ni siquiera fueron mencionadas. En estos momentos nos encontramos pendientes de resolución de este caso por parte del Tribunal Supremo. Bien, con esto pasaría al siguiente elemento que quería comentar. Bien, evidentemente la ampliación fue autorizada. Esto implicaba las instalaciones auxiliares del COCR, una nueva planta de cogeneración eléctrica también. En todos estos años han tenido lugar incesantemente accidentes o incidentes que se suceden de manera continua, alcanzando en este año de 2015 una media de cuatro incidentes mensuales. Solamente recientemente se ha abierto un expediente sancionador y se ha sancionado a Petronor, es la primera vez que ocurre, sobre 400 incidentes de los que hemos tomado constancia y hemos documentado en los últimos siete años. Si alguien tiene dudas sobre los incidentes está con nosotros una persona de la coordinadora, que además es concejal hoy del Ayuntamiento de Musquiz y que puede ampliar esta información porque ha sido su trabajo durante los últimos años. Bien, con esto llegamos al tercero y último de los acertos, porque no quiero cansaros, pero no es mío. Bueno, aquí tenemos otra foto de incidentes continuos. Insisto en que esto está llegando a una media de cuatro veces mensuales. Imaginaros cómo es la vida cotidiana de una población que convive con esto día y noche. No solamente no se está, como pedíamos en el acerto tercero inicial, contando con evaluaciones o inspecciones independientes y fiables sobre el impacto de la instalación o sobre la salud de la población, sino que hay muchas otras fallas que pueden ejemplificar bien de qué clase de situación estamos hablando. Hemos hablado aquí de la directiva de responsabilidad civil. Me gustaría que supieran que Petronor opera con una cláusula de seguro que cubre daños por un valor que no llega al millón de euros. Millón de euros. Esto es posible porque la directiva de responsabilidad ambiental no ha sido traspuesta al ordenamiento español. Lo ha sido de manera teórica, pero periódicamente, cada dos años, se aplaza mediante un nuevo calendario sus fases de aplicación y se permite, por lo tanto, que una refinería que opera en estas condiciones cuente con un seguro, pues probablemente del mismo tamaño que contarán algunas de las casas de los aquí presentes o de algunas propiedades, desde luego, mucho menos susceptibles de causar daños que una refinería. Hemos abordado, decía antes, muchas veces, muchos pleitos en los tribunales. Nos hemos visto obligados a hacerlo porque, bueno, los permisos se fragmentaron y además se dividieron en provisionales y definitivos. En estos momentos, como les comentaba, toda la situación está pendiente de una sentencia del Tribunal Supremo. Nosotros esperamos ganar, pero en el supuesto de que perdamos, al menos esto nos permitirá desbloquear la situación en la que nos encontramos cuando introducimos una queja ante la Comisión de la Unión Europea. La Unión Europea en aquellos momentos había modificado su política sobre la tramitación de las quejas, nos aplicó el programa PILOT, que seguramente conocéis perfectamente, y eso implica que hasta que uno no termina de agotar las vías legales en su Estado miembro, no puede recurrir a realmente activar el trabajo de la Comisión. Al terminar las vías legales en un Estado como España puede implicar, y de hecho nos va a implicar, aproximadamente 10 años de pleito antes de que la Comisión Europea ponga sus ojos sobre nosotros, por decirlo de alguna manera. Esperamos que este no sea un caso de ignorancia de las evidencias. Sí nos parece evidente que nos encontramos ante una actitud obstruccionista, al principio de precaución, que procede tanto de la empresa como de una administración que ha sido capaz de autorizar esta situación, esta ampliación de la refinería, pero que no está siendo capaz de controlarla. Y para terminar me gustaría solamente decir algo tan concreto como que esta población, esta coordinadora y estos vecinos pueden ayudar a la administración a cumplir con su deber. La población de Músquiz necesita con urgencia que la administración y la empresa actúen como si ellos estuvieran allí, porque es allí donde están. Necesitamos que se lleven a cabo, desde luego, estudios y evaluaciones independientes y necesitamos apoyo científico. Pero además, y mientras tanto, casi diría sobre todo, necesitamos ser oídos, necesitamos ser tenidos en cuenta y participar del seguimiento y control de la actividad tal como ha señalado el propio defensor del pueblo vasco, el único que no se ha hecho caso hasta el momento, porque al defensor del pueblo de la Unión Europea no podemos acceder en la… podemos entrar en este tema, pero es imposible en estos momentos, pero como ha afirmado el defensor del pueblo vasco, tenemos el derecho y queremos ejercitarlo a ser oídos y a participar en el seguimiento y en el control de la actividad. La coordinadora nunca ha planteado cosas como el cierre de la refinería, ni siquiera amenazamos al modelo económico y social y político imperante. Somos ciudadanos mayores de edad con un alto grado de sensatez. Estamos llenos de preguntas sin respuesta y queremos ser oídos. ¿Qué se está refinando exactamente en la refinería de Petronor? Ni siquiera sobre eso hay certeza. ¿Qué parámetros deben determinar la calidad del aire en la zona? ¿Cómo se están midiendo y por qué y qué dificultades hay para ello? ¿De dónde proceden los frecuentes, los continuos picos de contaminación y cómo podemos controlarlos? Necesitamos que se tengan en cuenta, sin más, además, el impacto que en la vida cotidiana de un pueblo tiene el estar sometidos a continuos incidentes explosivos, a picos de contaminación o a ruidos mientras se trata de dormir o mientras los niños hacen ejercicio al aire libre. Para todo esto necesitamos toda la ayuda que seamos capaces de obtener. Buenos días a todos y lo primero es agradecer a todas las instituciones que nos reciben en su casa y sobre todo a las que nos han invitado para exponer este caso. Exponer este caso nos podría llevar simplemente y sucintamente días porque desde hace 40 años venimos padeciendo esta maldición. No puedo evitar el recordar a todas las personas que ofrecieron lo mejor de su juventud en una larguísima lucha de hace ya más de 38 años. Consideramos a Jesús Pardo la primera víctima de Inquinosa, la fábrica y la empresa criminal que causó el gran desastre porque su entrega, sin la más mínima duda, causó un gran deterioro en la enfermedad neurológica que se lo llevó por delante. Bueno, Sapiñánigo está en Aragón, al norte de Aragón, muy cerca de lo que es el Pirineo. Tiene un entorno magnífico ambientalmente y en cuanto a medio natural, pero tenemos la desgracia y la fortuna de que tenemos un polo químico y que nos produce una riqueza, pero tuvimos la desgracia de que una empresa nos causó una contaminación que supone el mayor problema de contaminación química de toda Europa y posiblemente uno de los más grandes del mundo. Esta es la empresa Inquinosa y aquí se rompe el primer principio ambiental con el que no estamos de acuerdo, eso de que él contamina, paga, no hay que contaminar directamente. Y aquí la primera víctima fue el principio de precaución y cautela acompañado de cualquier principio de justicia y de legalidad. Esta planta de Inquinosa que ustedes ven aquí es ilegal desde el primer momento. La Comisión Provincial se instala en el año 1975, pero ya en el año 1974 la que era entonces la única autoridad ambiental que existía, que eran las comisiones técnicas provinciales, declaran que Inquinosa es una actividad que está dentro del reglamento de actividades molestas, nocivas, insalubres y peligrosas. Por lo tanto, no se debe de instalar donde está, porque debe de instalarse como mínimo a dos kilómetros de cualquier núcleo de población y vamos a fabricar lindano, pero vamos, esto ni se nos ocurra hacerlo. Se hace clorando el benzeno y utilizando como catalizador la luz ultravioleta. Se obtienen cinco masomisómeros de hexaclorociclohexano, realmente son ocho isómeros, pero hay dos que son tan poca cantidad que ni se considera. Lindano solamente es el isomero gamma de toda esta mezcla de producto pulvurulento y en caso de que la reacción industrial sea muy, muy efectiva, se puede llegar a obtener el 10%, de tal manera que de cada tonelada que se genera, como poco 900 kilos son de residuos que se van a los vertederos. De estos residuos se produjo no menos de 170.000 toneladas. Quédense con la cifra, 170.000 toneladas. Pero no solamente es este ese residuo, es este también el residuo en fase líquida, que son las cabezas y colas de reacción, que es una mezcla letal de órganos clorados hasta que la reacción alcanza hasta el punto crítico y luego cuando del punto crítico empieza a afinar la reacción, lógicamente lo que se llaman las grasillas de destilación, que es una fase líquida producida en el proceso de separación del isómero gamma de los otros isómeros y algunas veces, muchas veces, las reacciones fallidas. Fallaban estrepitosamente y durante días enteros solamente se producía residuo líquido. De estos se produjo no menos de 30.000 toneladas. Y como con el lindano todo es muy controvertido, tengan en cuenta que un solo litro de esta fase líquida, conocida como deneipol, inutiliza un solo litro mil millones de litros de agua para cualquier tipo de utilización. No vale esa agua ni siquiera para valdear calles. Los compuestos químicos del DNPL por ahora se han logrado tipificar alrededor de 40, todos ellos de una incidencia para la salud humana y del medio ambiente terribles. Los residuos son con puertos orgánicos persistentes, con lo cual no tienen ningún umbral de seguridad ni para la salud humana, ni animal, ni vegetal. Son muy asimilables por todas las vías, es decir, tanto por vía cutánea como por inhalación, como por ingestión. Son bioacumulativos. Tienen efectos a corto y a medio plazo, como son la afectada al sistema nervioso central, hígado, pulmones, riñones. Son disruptores endocrinos, del cual nos hubieran hablado muy bien el doctor Olea. Y por fin, a pesar de que nosotros llevamos décadas diciendo que era un producto cancerígeno, puesto que si tenía tantas afecciones, evidentemente debía de ser cancerígeno, por fin, la primavera pasada, la Organización Mundial de la Salud ha admitido que en efecto es un cancerígeno del grupo 1. Es decir, el que mayor incidencia tiene en la salud humana. Esto es la afección directa que producen los residuos del indano porque están todos los vertederos sobre el río Gallego y tiene afección directa sobre 485.000 hectáreas, más de 55.000 habitantes y su afección difusa llega hasta el delta del Ebro y evidentemente tiene repercusiones hasta en la vida marina. Y claro, ¿qué se hizo con los residuos? Pues de manera ilegal, porque la justicia y la ley fueron uno de los primeros víctimas, en la licencia de explotación que le dieron y de inicio de actividad el Ayuntamiento de Sabiñánigo estaba clara y taxativamente observado que no se podía producir ni un solo residuo y los que se produjeran había que evacuarlos. Desde el año 1975, que se abre la factoría, hasta 1978, no existe ni una sola prueba documental de dónde están esos tres años de producción de residuos. Y de 1979 a 1992, los focos de contaminación se localizan en un vertedero que se llama Sardas, otro Bailín, la misma fábrica de Inquinosa, el embalse de Sabiñánigo y los poceos de sondíos de gas de la cuenca del río Orín. La empresa que ha vertido en sitios absolutamente incontrolados lo sabemos, porque esta es una resolución del Ayuntamiento de Jaca diciéndole que no vierta más Lindano porque han descubierto que estaba vertiendo Lindano en el término municipal de Jaca, siendo que estaba en Sabiñánigo erradicada. Pero es que, además de eso, cuando la situación se empieza a poner difícil, los trabajadores, que en principio eran los mayores defensores de la fábrica, cuando les empiezan a despedir, empiezan a cantar y a decir la cantidad de sitios donde han empezado a verter Lindano los residuos. En sitios sabemos que están todo el eje entre Sabiñánigo y Bilbao vertidos en sitios indiscriminados y ellos confiesan que hay una gran cantidad de vertidos en Viana, en Navarra. Fíjese a qué distancia. Pero como transportar aquello era caro, pues empezaron a verte en Sabiñánigo. Esto es una afirmación del alcalde de Sabiñánigo en el año 1991 que dice que no menos de 5.000 toneladas de los residuos estos terribles de fase líquida están inyectadas en el pozo número 5 de la cuenca del río Urín. Es un pozo sobre el que se están haciendo continuas maniobras porque sirve como almacén de gas y nadie informa que es lo que sucede con los restos líquidos que hay metidos dentro de ese pozo. Ni en los peores sueños o pesadillas se hubiera intentado poner los residuos de tal manera que castigasen de esa forma tan impresionante al río Gallegó que es el colector distribuidor de toda la contaminación. Ven en la zona superior el vertedero de Sardas la fábrica de Inquinosa que es otro punto de contaminación el mismo embalse de Sabiñánigo es un punto de contaminación tremendo y el vertedero de Bailín que está al final de la parte más abajo de la fotografía que tiene una influencia directa también sobre el río Gallegó y vamos a pasar a verlo rápidamente. El embalse de Sabiñánigo es una fotografía aérea los flujos tanto de elixiviados como de filtración de contaminantes de la fábrica que se encuentra a su izquierda Inquinosa bajan directamente hacia el embalse. El vertedero de Sardas que es el que está a la derecha de la diapositiva también influyen y permeabilizan todo el embalse y el embalse de Sabiñánigo ya per se y anteriormente era un foco de contaminación. El vertedero de Sardas es una auténtica bomba de relojería por su estado y por los residuos que alberga. Hay en una superficie de 36.000 metros cuadrados que ocupaba una antigua cárcava sin ningún tipo de tratamiento previo se vertieron un volumen de residuos tóxicos de 450.000 toneladas. Quisiera que se hicieran cargo de las cifras que estamos hablando. Esas 450.000 toneladas hay desde residuos de la transformación de química en orgánica básica pasando por órganos fosforados de fungicidas de una fábrica pasando por los residuos de los hornos electrolíticos de una industria que transformaba la bausita en aluminio todos los residuos de Inquinosa residuo sólido urbano y además todos los residuos de las industrias auxiliares. Imagínense esto que se generó y que lleva 38 años el digestor químico que es y lo que está produciendo. Todos los flujos evidentemente permeabilizan porque no tienen ningún tratamiento inferior y van viajando hacia el embalse de Sabiñánigo. Y para que tengan una pequeña muestra en la cuneta inferior que bordea el vertedero esto es y era algo habitual. Todos los lixiviados, todas las DNAPLs e incluso la elubiación directa de esta especie de residuo líquido que es peligroso por su composición pero además de eso es que este residuo entra en ignición espontánea solamente a 56 grados de temperatura. Los flujos se dirigen desde la zona superior pasando por una zona que es un relleno antrópico que se hizo cuando se hizo la esplanada para la variante de Sabiñánigo y fluyen directamente hacia el embalse. Hay quien lo niega, las autoridades en un principio también lo negaban pero esta es una muestra clara y evidente de cómo el flujo permeabiliza hasta las capas subsuperficiales que se encuentran debajo del vertedero. Los suelos en la superficie no denotan la contaminación pero así que bajas simplemente 20 centímetros te los encuentras totalmente saturados de los órganos clorados de la papilla esa terrible. Bueno, hemos tenido unos episodios tremendos de ridículo absoluto cuando la balsa que había desbordaba la administración primero lo negaba y después decía que iban a implementar unas medidas técnicamente avanzadísimas y nos encontrábamos con cuestiones de este tipo que inducirían a la risa si no es por la gravedad. El embalse de Sabiñánigo colmatado hasta el 87% de su capacidad es un auténtico vertedero de sedimentos que tienen desde cadmio plomo mercurio organoclorados de todo tipo residuos químicos de todas partes. La fábrica de Inquinosa que es un auténtico cadáver industrial está en la terraza fulubilogalaciar del embalse el embalse es de explotación hidroeléctrica como está tan colmatado oscila diariamente entre 80 y un metro 25 centímetros con lo cual cuando sube entra hacia la zona permeabilizada y cuando baja por la explotación arrastra todo el contaminante hacia el río. Y ahora pasamos al vertedero de Bailín o el vertedero de Bailín como ven en la diapositiva había un vertedero de Lindano y otro de residuo sólido urbano. Antes de ser cubiertos todos los lixiviados del vertedero de Lindano y todas las escorrentías iban hacia el residuo sólido urbano. No se pudo buscar una peor ubicación para hacer un vertedero porque como ven esto es el fondo de un sinclinal que tiene una formación sedimentaria volcada con una cantidad de discontinuidades y fracturas que hacen que la papilla esta las de Neypol profundicen hasta 70 metros de profundidad los flujos aquí quedan claros y evidentes hacia donde iban y todo el flujo por medio de la formación lo conduce directamente hacia el río Gallego esta es la superficie de una ladera que se contaminó amplísimamente porque erróneamente se hizo un traslado hacia la celda esa en el mismo sitio repitiendo los mismos errores y se hizo de una manera absolutamente que fue un desastre una vez acabado el nosotros estuvimos controlando le hicimos cientos de denuncias se ha estado contaminando el río atentando contra la salud por manera por forma de aerosoles contra la salud de los habitantes de Sabiñánigo y cuando acabó fuimos y descubrimos no menos de siete puntos de vertido que iban directamente al barranco de Bailín que fluye directamente hacia el río esta es la forma en la que se hacían los traslados excavando transportando y volviendo a compactar en el nuevo vertedero como si simplemente fuera un movimiento de tierras esta es la siendo que aparte de que el proyecto tenía unas gravísimas carencias técnicas una de las cuestiones que determinaba era que se debía de almacenar modularmente cada uno de los residuos para su posterior tratamiento y esta es la forma de almacenamiento modular que entiende la empresa que hacía el traslado y el gobierno de Aragón y hasta ahora hemos gastado más de nueve mil millones en el traslado de Bailín y en la captación parcial de fugas de millones de pesetas hablo en pesetas porque me refiero me refiero a la noticia comparativa en el año 1992 en base a un estudio que encarga el mismo gobierno de Aragón se determina que hay que hacer una descontaminación integral ese estudio el gobierno de Aragón lo ha guardado bajo siete llaves nosotros todo lo que podemos afirmar es porque tenemos el documento resumen que no nos hemos hecho con él y no le dieron la forma en que nos hemos hecho con él entonces en el año 92 se pensaba que con cinco mil quinientos millones se podría soslayar el problema haciendo un traslado de todos los focos de contaminación a un vaso adecuado llevamos gastados en la actualidad nueve mil millones y no se ha solucionado nada todo lo que se ha hecho ha sido perpetuar el problema y estas son las conclusiones desde 1975 hasta la actualidad han pasado cuarenta años de padecer la herencia maldita con una actividad una dejación de funciones de todos los poderes y todas las administraciones impresionante porque el único que se preocupaban eran de trapar el problema de una manera absurda e irresponsable esto evidentemente como ya les he dicho anteriormente ha causado el mayor desastre químico de toda Europa atentando gravemente contra nuestra salud me refiero a la de los ciudadanos y el medio ambiente y evidentemente la ignorancia de la alerta temprana ha provocado una situación muy peligrosa de muy difícil y de muy costosa solución tal como últimamente la última administración aragonesa ha admitido que se han hecho cosas muy mal no se ha actuado cuando se debió de actuar y ahora parece que queremos empezar a hacer algo coherente pero ya veremos muy bien gracias a todos los asistentes por su presencia bueno pues en realidad el tema del que voy a hablar está directamente vinculado al anterior el tema del lindano del isómero gamma del hexaclorociclohexano pues es el asunto de un pesticida un pesticida además que claro de lo que se nos ha hablado es del problema de su fabricación en Sabiñánigo en esos vertederos de Sardás de Bailín esos lisiviados esos residuos de hexaclorociclohexano que llegaban al agua pero hay que tener presente que el lindano se utilizaba para algo es decir se utilizaba en la agricultura y se esparcía pues por amplias zonas y no solamente eso sino en la cabeza por ejemplo de los niños hasta hace muy poquito es decir era pues algo que como el resto de los pesticidas pues se esparcía alegremente por doquier ¿no? y precisamente de este asunto del asunto de la problemática de los pesticidas problemática ambiental y problemática de salud pública es de lo que voy a hablar ¿no? y además el tema del lindano ejemplifica algo ¿no? el lindano pertenece a una categoría de pesticidas que fueron los que primero se utilizaron con fuerza que eran los órganos clorados y que luego cuando de manera muy tardía se fueron adoptando una serie de medidas porque la verdad es que las alertas fueron bastante tempranas cuando en los años 60 Rachel Carson publica su famosa obra Primavera silenciosa pues había evidencias muy claras incluso ya en el libro se apuntan muchas de ellas incluso de aspectos relacionados con la disrupción endocrina de manera bastante anticipada se vio poco a poco lentamente que este tipo de pesticidas tenían unos problemas determinados como por ejemplo su alta persistencia en el medio ambiente el carácter de ser bioacumulativos y que se producía una biomagnificación a lo largo de la cadena alimentaria de tal manera que la concentración crecía a medida que subíamos por esa cadena alimentaria y bueno se pensó en en ampliar el uso hacia otro tipo de pesticidas en un esquema que se sigue además en general pues con muchos problemas relacionados con la contaminación química pensar que bueno todo es cuestión de cambiar una sustancia por otra por ejemplo hay problemas con el famoso bisfenol A un contaminante del que se habla además en el informe Late Lessons bueno pues se utiliza a lo mejor el bisfenol F el bisfenol S y ya se irán viendo y de hecho ya se están viendo problemas con estas otras sustancias alternativas pasa también con otras sustancias contaminantes por ejemplo los retardantes de llama se han ido sustituyendo a medida que se iban acumulando evidencias sobre algunas sustancias problemáticas se iban sustituyendo por otras que luego también se acababa viendo que generaban problemas porque no cambiaba el esquema que ese cambio debería haber ido en el sentido de anticipar es decir de analizar previamente a su puesto en el mercado si una sustancia causa efectos o no pero como la tónica general es ponerla primero en el mercado y posteriormente ver si causa efectos esto ha pasado con los retardantes ha pasado con los compuestos perfluorados y por supuesto ha pasado con los pesticidas se utilizan los órganos clorados luego se van utilizando más los órganos fosforados luego los carbamatos los piretroides los neonicotinoides que son estas sustancias a las cuales atribuyen esos efectos tan importantes por ejemplo sobre las abejas las abejas no solamente ya las abejas melíferas que es buena parte de la atención de la opinión pública hacia donde se ha dirigido hacia las abejas melíferas pero lo que está diciendo por ejemplo las academias de ciencias europeas en informes recientes es que el mayor daño que se está produciendo no es sobre las abejas melíferas que tienen cierta forma de gestión por parte del hombre y que más o menos el impacto no es tan importante el mayor impacto es sobre las abejas silvestres es sobre los abejorros es sobre los sírfidos que son una especie casi como de moscas de hecho en inglés son hoverflies que las mariposas es decir una serie de insectos que tienen un papel importantísimo en la polinización tan importante o más que el de las abejas y que con frecuencia se ven infinitamente más afectados que las propias abejas y si nos damos cuenta de la importancia que tiene la polinización cuantísimas especies de plantas dependen de la polinización para su reproducción no solamente de plantas silvestres con la relevancia que ello tiene sino incluso de plantas que se utilizan pues para la propia alimentación humana algunos de los cultivos más rentables dependen de la polinización y si se pierde la polinización se está perdiendo productividad agraria en los cultivos más rentables es toda una paradoja que supuestamente queriendo proteger la productividad agraria luchando de esta manera contra las plagas que al final se pueda acabar con esa productividad agraria o por lo menos menoscabarla de manera tan patente ¿no? los efectos sobre la polinización son uno de los más importantes que generan algunos pesticidas sobre la diversidad biológica al mismo tiempo que se ha presentado este informe que he dicho de las agencias europeas de ciencias también se presentó un informe bajo los auspicios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza que aludía a los efectos que causaban estos pesticidas neonicotinoides no solamente ya sobre la polinización sino sobre los suelos se destruye el equilibrio de los suelos el suelo es un organismo vivo y una buena parte de la productividad y del futuro de la agricultura depende precisamente de la conservación de esos suelos pues se ven afectados también por estos pesticidas otras especies por ejemplo las aves recientemente estaba yo en la ciudad holandesa de Wageningen entrevistando a un científico a Franz Berensee y me hablaba de cómo había algunas especies de aves que habían desaparecido en los campos de Holanda él con su equipo había realizado una serie de investigaciones y había visto cómo en las zonas de producción ecológica había el doble de biodiversidad contemplando una serie de parámetros de especies de plantas de especies de escarabajos etcétera y mayor potencial de control biológico es decir aunque pareciera que la única forma de controlar las plagas que afectan a la agricultura es utilizar pesticidas sintéticos lo cierto es que hay mecanismos de control biológico infinitamente más eficaces que combaten esas mismas plagas y es lo que se hace en amplias superficies en agricultura ecológica entre otras cosas bueno pues se veía que en estos terrenos de agricultura ecológica había el doble de biodiversidad mayor potencial de control biológico de las propias plagas lo cual haría innecesario el uso de pesticidas que en los cultivos convencionales y bueno pues se han ido viendo una serie de efectos muy importantes sobre una serie de especies de cómo han ido declinando estas especies en la universidad de Nimea también en Holanda por ejemplo científicos como Caspar Hallman han analizado la presencia de residuos de pesticidas en concreto un pesticida neonicotinoide que es el imidaclopriz fabricado por la multinacional Bayer que es creo el insecticida más empleado en el planeta bueno pues en aquellos lugares donde la presencia de imidaclopriz tenía un nivel determinado las poblaciones de aves en toda Holanda y en Holanda es un país donde controlan muy al milímetro durante décadas las poblaciones de aves y cómo van evolucionando pues se veía que habían caído creo que era un 3% anual las poblaciones de una serie de especies de aves afectando fundamentalmente a especies insectívoras y de la misma manera podríamos hablar de otras especies por ejemplo anfibios por ejemplo un científico de la Universidad de Landau en Alemania Karsten Brühl pues ha visto como utilizando 7 de los pesticidas más usados en estos momentos en la Unión Europea es decir no estamos hablando del lindano ni estamos hablando del DDT ni estamos hablando de pesticidas de los que ya no se usan estamos hablando de los pesticidas que más se usan ahora pues en algún caso de algún pesticida llegaba a desaparecer el 100% de las ranas expuesto a esa cantidad de pesticidas cantidades en función de lo que ponen las etiquetas y lo que se usa realmente en los campos es decir no cantidades gracias excesivamente elevadas sino lo que suele estudiarse mucho es lo que los científicos llaman dosis o niveles ambientalmente relevantes es decir lo que de verdad si vas a un campo normal en España en Europa vas a encontrarte de presencia de ese pesticida pues en las aguas en los suelos etcétera bueno pues con unos niveles normales se medían varios niveles de utilización el que ponen la etiqueta del pesticida 10 veces menos etcétera había algún pesticida que se llevaba por delante el 100% de las ranas en una hora otros se llevaban el 40% de la población de ranas en una semana y por cierto no se analiza cuando se va a comercializar un pesticida el efecto sobre los anfibios de la misma manera pues podríamos hablar de lo que sucede con otras con otras especies es prácticamente imposible encontrar un rincón de la geografía nacional y europea y no se si mundial donde no encontremos residuos de pesticidas por ejemplo en la Universidad de Valencia han analizado ríos yendo a rincones que aparentemente eran pristinos remotos a mucha distancia de las zonas agrícolas y encontraban que había en estos lugares presencia de una serie de residuos de pesticidas también por ejemplo el CSIC de Barcelona ha analizado en peces truchas barbos carpas etcétera de diversos ríos españoles también en zonas a veces remotas y por ejemplo en el 100% de los peces analizados en el 100% aparecían pesticidas piretroides que es esta otra generación nueva de pesticidas que aparentemente se han ido sustituyendo por pesticidas que por ejemplo se decía que no se acumulaban en los seres vivos bueno pues por lo que por ejemplo ha visto este equipo del CSIC de Barcelona es que estos pesticidas se acumulan en los seres vivos en los peces aparecían en el 100% de los peces y se acumulaban en ellos y también han estudiado en delfines y han visto el mismo fenómeno es decir que aparentemente presentan un pesticida como más inocuo hasta que se van acumulando evidencias de que pues realmente estos pesticidas no son tan inocuos como aparece ¿no? en el informe de Ley Lesson se habla de varios ejemplos de pesticidas se habla del dibromocloropropano que producía problemas de fertilidad en el continente americano especialmente en Centroamérica ligado a cultivos como los bananos se habla del DDT se habla también del tema de las abejas polinizadoras de las abejas y del el problema con los pesticidas neonicotinoides y hay un artículo que me resulta especialmente interesante donde hablando de innovación compara dos tipos de innovación ¿no? uno es la innovación por ejemplo de las grandes empresas multinacionales que nos quieren vender el asunto de los transgénicos y otro es la innovación que se ha producido a lo largo de 10.000 años de prácticas agrícolas y que en buena medida ha venido siendo en las últimas décadas menos cabada yo creo que en estos momentos no hay agricultura en buena medida es decir la agricultura la cultura del agro el conocimiento antes había agricultores que sabían si había o no había una plaga qué semilla era adecuada para un terreno determinado todo eso se ha ido perdiendo y en muchos lugares pues se cuenta únicamente con la asesoría de los fabricantes de pesticidas va el agricultor bueno ¿qué utilizo para esto? a mí me parece una cosa absolutamente increíble y se habla de este aspecto que yo creo que es muy interesante en Day Lessons de cómo habría que ir a una innovación que preservara por ejemplo las variedades de plantas resistentes y que esa innovación sería mucho más eficaz por alochar por ejemplo contra problemas de cambio climático de sequía de especies que resistan a determinadas condiciones sería mucho más fértil ese tipo de innovación de millones de agricultores en todo el mundo viendo a ver qué variedades y conservando esas variedades etcétera y por supuesto aplicando otros criterios de la agroecología como la rotación de cultivos como los policultivos y haciendo descender el uso de pesticidas a mí me resulta llamativo que en nuestro país y en otros un asunto tan importante como el de los pesticidas no haya merecido más atención tenemos que darnos cuenta que la superficie agraria de nuestro planeta son 1400 millones de hectáreas 1400 millones de hectáreas y que con excepción con excepción de 37 millones de hectáreas que son de agricultura ecológica ni una hectárea ni un metro ni un centímetro cuadrado de esos 1400 millones de hectáreas deja de recibir todos los años varias veces su dosis de insecticidas herbicidas fungicidas etcétera 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 contaminando las aguas subterráneas contaminando los aires contaminando los propios alimentos y generando esos problemas y otros que hemos visto la biodiversidad y problemas no menos importantes en la salud humana por ejemplo y lo que pasa es que tengo un tiempo limitado podría hablar muchísimas cosas acerca de la enorme evidencia que hay sobre impacto sobre la salud un impacto muy evidente son los cientos de miles de muertos anuales por intoxicación aguda por pesticidas que se recogen en diferentes informes millones de intoxicados de mayor o menor grado muchas veces niños porque en países en vía de desarrollo hay muchos niños a los que se les pone a trabajar en los campos y que también acaban intoxicados hace no mucho en Francia un informe oficial hablaba de la evidencia fuerte que había acerca de una serie de problemas de salud como es el Parkinson el cáncer de próstata linfoma no Hodgkin los problemas cognitivos en la infancia derivados de la exposición a pesticidas muy interesante es un reciente informe publicado por la Endocrine Society acerca del impacto económico causado por las sustancias que son disruptoras endocrinas bueno algunos pesticidas muchos son disruptores endocrinos y concretamente se analizaba una serie de contaminantes en Europa sobre el impacto económico que tenían estos contaminantes bueno pues el mayor impacto por disruptores endocrinos sobre la salud en Europa era derivado de pesticidas concretamente de pesticidas órganos fosforados y su impacto sobre el cerebro infantil en desarrollo se hablaba de un coste de hasta 147 mil millones de euros anuales en Europa por esos impactos en el desarrollo cerebral infantil por ejemplo por pérdida de puntos de cociente intelectual etcétera ¿no? ¿de qué manera se puede esto solventar? pues evidentemente y es lo que defendemos con una campaña que estamos intentando llevar adelante y estamos en gestiones con partidos políticos etcétera para conseguirlo y algunas cosas hemos conseguido a nivel autonómico en alguna autonomía etcétera pues ir hacia la agroecología que es además lo que diferentes informes de la ONU defienden como la solución que además sería más rentable por supuesto para los propios agricultores más rentable para el país etcétera ¿no? y en eso estamos ¿no? y aplicar el principio de precaución no ir a la mera sustitución de unas sustancias por otras sino aplicando ese principio de precaución y ante toda esta enorme evidencia existente pues apostar por la agroecología que es perfectamente capaz de tener un nivel de productividad semejante a la agricultura convencional e incluso superior ¿no? y bueno para finalizar me comentan que aluda a la carta que con motivo de esta presentación del informe Late Lessons 2 pues vamos a presentar hacer llegar a grupos políticos está suscrita por 28 organizaciones de España Europa y América Latina pues pidiendo que exista una voluntad política que exista un compromiso real que el hecho de que el principio de precaución esté contemplado por ejemplo en la normativa europea no se quede solo sobre el papel sino que exista un compromiso y así nos lo manifiesten esperamos que lo hagan estos grupos políticos de aplicar este principio de precaución anteponiendo la defensa de la salud humana y de la salud de los ecosistemas a la defensa de la salud de las cuentas de alguna empresa concreta etcétera etcétera que suele ser lo que prevalece ¿no? Muchas gracias aplausos de la salud de la salud de la salud